esa escena yo no sé si entiendo mal pero puede ser que sea el avión invisible la mujer maravilla hola hola damas y caballeros sean bienvenidos a la edición más del murciélago de cripto en esta ocasión ya pasó el dice fandom la primera parte al menos o la más interesante para muchos ya pasó la primera parte del dc fandom fue flor de vento no era lo que esperábamos no sé esto lo voy a dejar para otro vídeo en el que voy a hablar en general de lo que fue el dc fandom pero lo que voy a hacer es reaccionar al vídeo al trailer de al nuevo trailer que fue dado ayer en el panel de wonder goman 1984 tremendo trailer yo ya lo vi pero igual no lo vi una sola vez y ahora vamos a hacer un análisis más reacción digamos al trailer sin dar muchas más vueltas vamos a verlo de una vez por todas qué chiquita me encanta ese paralelismo que se hace es épico eso agarrándose de los rayos con el lazo es muy muy bueno el villano de la película es este que nunca me acuerdo el nombre la futura chita para ninguno el trailer tiene otro tono completamente diferente a lo que vimos antes de wonder goman 1984 que eso de los del lazo es buen ardo como son dios pero es un nombre de arte esa escena yo no sé si entiendo mal pero puede ser que sea el avión invisible la mujer maravilla eh mira chita mira chita me encanta épico épico es es muy bueno el trailer me encanta el aspecto de chista yo porque cuando se trabaja con un personaje así a tipo la película cats que fue muy criticada principalmente por el aspecto de sus protagonistas que son personas que parecen gato tenía miedo que se vea algo así chita pero no la verdad se ve muy bien parece es muy similar a la chista del cómic me encanta la armadura de oro que usa la mujer maravilla es fabuloso fabuloso en todos los sentidos lo del avión invisible porque en esa parte lo que hace diana digamos steve presume su forma de volar y que por eso nadie lo va a encontrar pero diana le dice que ahora hay radares y después en la siguiente escena los ves a ellos dos mirando afuera muy asombrados con los fuegos artificiales arriba pero no será que es el avión invisible la mujer maravilla que capaz no sé yo me puse a pensar capaz es un avión que era un prototipo del gobierno y que steve fue y se lo robó y al final de la película se lo queda la wonder woman eh sería muy épico que ya para esta película nos den el avión invisible porque como confirmó saque sneeder hace unos días en un comentario de twitter creo de vero eh la mujer maravilla no vuela o sea su mujer maravilla la que él creó no vuela eh así que tendría mucho sentido mucho sentido que tenga un avión invisible y es muy pedido por los fanáticos en especial por los fanáticos de la serie y creo que sería bastante gracioso eh ver a gargadot volando sola eh estaría muy bueno bueno en general es una película que espero eh está programada para octubre no me acuerdo que día eh yo obviamente la voy a ver porque la 1 cuando la vi en su momento no me gustó pero ahora la veo de vuelta y me encantó eh y me da mucho más ganas esta tiene pinta de ser esa película que supera a la primera de esas secuelas que salen bien tiene toda la pinta esto el panel de la DC Fandom no estuvo bueno hicieron algunas preguntas al cast estuvo la directora miembros del elenco eh estuvo muy bueno todo lo referente a wonder woman 1984 100 puntos vimos imágenes que no habíamos visto antes cambió el tono del trailer la verdad me encantó fue muy muy bueno eh todo lo referente a wonder woman 1984 en el DC Fandom eso es todo lo referente a wonder woman 1984 eh si te gustó el video dale like suscríbete y no te vayas porque dentro de muy poquito muy poquito de verdad voy a estar subiendo eh mis reacciones al trailer del Snyder Cat y al trailer de de Batman y haciendo un análisis de todo lo que vimos y todo lo que se viene eso fue todo me despido hasta luego mis queridos murciélagos yo Gracias por ver el video.